¿Qué influencia tiene el desarrollo motor en los dos primeros años de nuestro bebé y sobre todo en el desarrollo de lectoescritura? O sea, cuando empiezan a leer, cuando empiezan a escribir, esa influencia de su destreza en el gateo, en el caminar, todo eso lo vamos a estar analizando el día de hoy acá en Soluciones con dos especialistas en la materia que nos van a ayudar a entender este tema. Recuerden que su participación para nosotros es sumamente importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales desde ya. Deben utilizar la etiqueta numeral soluciones gateo, numeral soluciones gateo, envíen todas sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestras redes sociales arroba soluciones gb y a través de mi cuenta en twitter arroba h molina guión bajo gb utilizando esta etiqueta numeral soluciones gateo. Y recuerde además, si usted es usuario de Telegram, entonces pues comience a seguir Globovisión como Globovisión guión bajo oficial y por allí va a estar informado minuto a minuto. Ya regresamos con la entrevista. ¿Sabías que el gateo conecta los hemisferios cerebrales y crea rutas de información cruciales para la maduración de las diferentes funciones cognitivas? Influencia del desarrollo motor durante los dos primeros años en el proceso lectoescritura. Para ello hemos invitado, para conversar sobre este tema, hemos invitado a la licenciada Lisbeth García, es licenciada en educación especial y también a Kelly Sierra, licenciada en terapia ocupacional. Además, pues se han especializado justamente en esta materia, en la influencia del desarrollo motor y pues el proceso de lectoescritura. Buenos días, gracias por haber atendido nuestra invitación acá en Soluciones y acompañarnos a conversar acá sobre este tema tan interesante. Sobre todo para esas mamás que tienen estos bebés tan pequeñitos y que apenas están comenzando a gatear o que están en ese proceso de comenzar a leer o escribir. Y no entendemos por qué a lo mejor han tardado un poco más en leer o en escribir o en tomar el lápiz. Pero antes de iniciar o comenzar a tratar el tema sobre esa influencia, yo quisiera que pudiéramos presentar esos conceptos básicos en cuanto a qué es el desarrollo motor. Hola, gracias por la invitación. Sí, cuando hablamos de desarrollo motor se refiere a todas esas habilidades que el niño va consolidando durante el primer año de vida. Originalmente cuando un bebé nace siempre está muy acurrucadito y pegado al seno materno, pero en la medida que los meses van pasando y ese bebé alcanza por lo menos los dos meses de edad, ya levanta la cabeza, logra controlarla. Posteriormente puede colocarse sobre sus brazos, apoyarse y levantar parte del tronco. Adicionalmente, en la medida que va pasando el tiempo, logra dar vueltas. Esto se conoce como rolado y ya para el cuarto mes el niño lo ha alcanzado. Y una vez que tiene seis meses ya está en posición de sentarse. Luego que logra sentarse, el séptimo, octavo mes ya empieza a gatear. Luego se coloca de pie a través de una posición que se llama posición de caballero. Y el año, un poco más tarde, ya está caminando. Esas etapas que te describí son lo que se conoce como desarrollo motor. ¿Y qué factores influyen en el desarrollo motor de un bebé? O sea, ¿cuáles son esos factores positivos que van influyendo en ese desarrollo? O sea, el factor que uno de los factores que más influye es la psicomotricidad, el desarrollo cognitivo, la concentración, la atención. Sí, y sería importante recalcar que todas esas etapas se van dando en la medida en que el bebé tenga la oportunidad de explorarlas. Si una mamá sabe que el bebé al cuarto mes debe estar dando vueltas, en la medida en que ella le coloque objetos a los lados y lo estimule a que él gire, entonces eso lo va a favorecer. O una vez que esté sentado, si le va a acercar un zonajero y lo hace que levante las manos, entonces él tiene equilibrio estando sentado. Y posteriormente cuando va a gatear, entonces si ella imita la posición o ella le acerca objetos, entonces él va a intentar acercarse practicando la postura. Muchas veces nos preocupa el tema del gateo. O sea, sentimos que a lo mejor está tardando mucho para empezar a gatear o empezó a gatear muy rápido, o no está gateando como los demás bebés, porque a lo mejor siempre tendemos, yo no soy madre, pero tengo un sobrino. Y entonces a lo mejor comparas que este otro niño gateó, sí, este está gateando, a lo mejor arrastrando una piernita, porque todavía como que no tiene esa función de, o esa coordinación de brazo-pierna, brazo-pierna. ¿Cuáles son esas señales que deben estar pendientes las mamás cuando su bebé empieza a gatear? O sea, ¿qué debe llamarnos la atención o qué debemos estar muy pendientes y tratar de a lo mejor corregir, si es que se puede corregir? Claro, como te decía, si un bebé ya más o menos tiene 7, 8 meses y no está gateando, allí como que la mamá debería plantearse qué está pasando. Si de repente es el segundo bebé, para la mamá es más fácil porque compara de repente con el primer bebé. Pero básicamente es un asunto de tiempo. Si un bebé tiene 8 meses, 10 meses, ya se está colocando de pie, está haciendo marcha lateral, o casi que quiere dar unos primeros pasitos y no gateó, entonces allí mamá sabe que debe estimular la habilidad del gateo. ¿Qué factores de riesgo podrían impedir el buen desarrollo motor de un niño? Bueno, básicamente sería una mamá que no le permite explorar a ese bebé. Si la mamá está muy consciente de lo que está pasando, le va a brindar oportunidades al bebé para que lo haga. ¿Qué es lo que uno suele escuchar muchas veces en consulta? Que en el caso de un niño con un desarrollo normal, ¿no? Que mamá tiene miedo de que se vaya a golpear, o de que en el piso hay muchos gérmenes y se va a enfermar. Entonces evita colocarlo en el piso. Y realmente el bebé necesita estar en el piso para poder desarrollar estas habilidades porque no tiene otra manera de alcanzarlo. Muchas veces la mamá, para tenerlo vigilado más cerca, lo mete en la andadera. Y eso limita por completo la posibilidad de gatear porque ya el bebé aprende a desplazarse, sabe que a rápido o muy rápido, a gran velocidad llega al sitio al que él quiere llegar. Entonces allí sería como la limitante más, si estamos hablando de un desarrollo motor normal, ¿no? Normalidad, entre comillas. Pero en lo que es la literatura se define como lo que se va conociendo como desarrollo motor. Si un bebé no lo alcanza, tiene que ver por qué no se le permitió la oportunidad de desarrollarlo. ¿Qué pasa con algún niño con alguna condición especial? Bueno, esto lo limita muchísimo más, ya que no desarrolla en su totalidad la motricidad fina. No tiene ese cierto desplazamiento que debería de tener. Por ello, ellos necesitan una estimulación temprana, adecuadamente, ya sea con los especialistas de terapia ocupacional o fisioterapia, para que puedan mejorar en su área motora. Ya al año o a los dos años, ¿cuándo podemos, los niños empiezan a tener ese, a lo mejor empiezan a experimentar con el tema de la escritura, por ejemplo, que es lo primero que a lo mejor comienzan a hacer, ese familiar con el lápiz, con una hoja de escribir. Es allí donde comienzan a verse esa influencia del desarrollo motor con el proceso de lectoescritura, que es el tema que nos trae hoy. Sí, más o menos cuando un bebé ya tiene más del año, tiene la primera oportunidad de poder desarrollar la lectoescritura, y es con la cucharilla. Entonces, si una mamá le permite a ese nene comer, comer, que implica ensuciarse, pero que tenga la posibilidad de jugar con esa cucharilla en la mano, que vaya haciendo diferentes tipos de pinzas con esa cucharilla, cuando ese bebé ya va para el preescolar, tres, tres años y medio, y le toque agarrar un creyón de cera, que casi siempre se comienza con eso, le va a ser mucho más fácil, porque ella ha tenido un objeto de dimensiones similares y ha podido practicar diferentes tipos de agarres. Entonces, la primera oportunidad para explorarlo va a ser con la alimentación, que la media en que ese bebé se alimente por sus propios medios, va explorando diferentes tipos de pinzas. Cuando un bebé hace juegos de encaje, que suele tener clasificación, entonces allí ese bebé también está haciendo diferentes tipos de agarres, que más tarde le van a permitir tomar el lápiz. ¿Qué pasa si llegamos al año y el bebé no tiene esa habilidad para poder agarrar la cucharilla y comer solo, por ejemplo? Si no, está acostumbrado al tetero. Seguir estimulando para que pueda agarrar la pinza fina con la cucharilla y, bueno, en últimas instancias, recurrir al especialista, porque ya ahí no ha madurado su desarrollo como debería de ser. Pero es de preocuparse cuando el bebé apenas tiene un año y no quiere agarrar la cucharilla, sino que está acostumbrado al tetero, por ejemplo. No, no, en lo absoluto. Cuando le preguntas al pediatra, él te va diciendo qué alimentos vas a ir incluyendo progresivamente. Cuando ya él te permite tomar sopas, papillas, etc., el bebé ya empieza a explorar con la cucharilla. Si ha llegado el año y mamá no le ha dado esa oportunidad, todavía está a tiempo, porque recuerda que la escolaridad se comienza a tres años y medio, casi cuatro. Entonces aún tiene dos años más para él seguir practicando todos los diferentes tipos de agarres. Nos pregunta y me llama la atención, normalmente leemos los tuits ya en los últimos dos bloques, sin embargo, nos pregunta Yelixa Solórzano a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, recuerden que estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones gateo. Ella dice, buenos días, excelente tema. Los bebés prematuros 7 y 8 vecinos se desarrollan igual. Interesante pregunta. Además, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos ir estimulando a un niño 7 vecino u 8 vecino? Sí, el desarrollo es igual en el sentido que debe alcanzar las mismas etapas, lo que es que no lo va a alcanzar probablemente en el mismo tiempo. Entonces con los prematuros se habla de una edad cronológica y una edad corregida, que es la edad en la que vas alcanzando los patrones para cierto periodo, cierto estadio. Entonces en el caso de los prematuros, lo que se hace es estimulación temprana, vas al servicio de terapia y se te permiten oportunidades a ese bebé de que pueda alcanzar el desarrollo. Es muy importante la estimulación temprana en los niños prematuros. Muy importante, es lo esencial para que ellos puedan desarrollar todas esas habilidades y esas destrezas que deberían de hacerlos en su proceso adecuado. Vamos a ir a una pausa, en la próxima parte vamos a seguir conversando sobre el desarrollo motor y la influencia que tiene en el proceso de lectoescritura. Recuerden que si usted no vio alguno de nuestros programas de soluciones visite la página web www.globovision.com en la sección de programas, allí busca soluciones y va a encontrar todos nuestros programas. Así que no hay excusas, si usted se perdió alguno, métase en la página www.globovision.com y allí los va a encontrar todos. Ya regresamos. ¿Sabías que el gateo permite el enfoque de los ojos de los niños? Al mirar al suelo, para saber a dónde van a colocar la mano o la rodilla, el pequeño enfoca los dos ojos en un mismo punto a corta distancia. Los optometristas aseguran que 98% de los niños con estrabismo no gatearon lo suficiente de pequeños. El gateo, el desarrollo motor del bebé y la influencia que tiene en el proceso de lectoescritura, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. ¿Cómo desarrollan los niños esta habilidad de gateo? ¿Y qué influencia tiene justamente esa sincronización de gatear con justamente su desarrollo después de la escritura y de la lectura? Cuando un bebé gatea, podemos imaginar un bebé en cuatro puntos desplazándose, hace alternabilidad, él disocia un brazo primero con la pierna contraria y viceversa, el brazo derecho con la pierna izquierda. Eso permite que ambos hemisferios cerebrales trabajen, haya cruce de información. Simultáneamente cuando un bebé también gatea, desarrolla conceptos de ubicación espacial. Él sabe qué tan cerca y qué tan lejos está de un objeto. Si él va pasando por un lugar y ve que no puede pasar por allí, entonces él debe saber si debe girar a la derecha o debe girar a la izquierda. Si va rápido o va lento, entonces descubre que no alcanzo, estira la mano y no alcanza el objeto. Debo acelerar un poquito más y luego lo tomo. Entonces me da conceptos de aceleración, por ejemplo. Simultáneamente con eso, un bebé para tomar un objeto mientras gatea, hace coordinación ojo-mano. Yo fijo la mirada y acerco. Cuando vienes al colegio y te sientas en el pupitre con un cuaderno y un lápiz, entonces en el cuaderno necesitas saber que escribes de izquierda a derecha, un concepto que desarrollaste con el gateo. Necesitas ubicación espacial. Si la letra va hasta arriba, si va abajo, qué tan ancha va a ser esa letra. Necesitas fijar la mirada, escribir. Todos esos conceptos el niño lo pudo armar, fue gateando. Gateando. Porque él no va a poder desarrollarlos de otra manera. Entonces en la medida que ese niño gatee, se arman los conceptos. Para que nosotros podamos hacer nuestras actividades, todos debemos experimentarlo primero y luego lo proyectamos. Eso se conoce como esquema corporal. Primero tengo el concepto y luego hago una proyección. Entonces si yo no sé qué es lejos, qué es cerca, qué es rápido, qué es lento, cuando la maestra dice copia más rápido, yo no sé qué era copiar más rápido, porque yo no me pude hacer ese concepto. O escriben más suave. Pero lo asocias con aquel recorrido, aquella rapidez que tienes para tomar el objeto cuando está gateando. Manejas tus nociones y tu relación de espacio. Eso es importante. Mientras tú relaciones el espacio de un lado al otro, gateando, vas a poder manejar lo que es el momento de la electroescritura, de manejar el óculo manual del cuaderno a la pizarra, de la pizarra al cuaderno. Eso también acarga la atención y concentración, que es también lo que el gateo también te genera. Para yo poder gatear, para poder, necesito tener atención a dónde me voy a dirigir, a dónde me voy a desplazar. Hay bebés que, si bien logran esa coordinación del brazo derecho con la pierna izquierda y viceversa, hay otros que no, hay otros que a lo mejor, pues, gatean de una forma distinta. Van arrastrando una piernita, van soltando otro brazo, o sea, sin embargo, eso no, digamos, no influye o no influyó en el tema de después aprender a caminar. Y cuando lo hacen, pues, lo hacen de una manera normal. Pero, ¿hay alguna, o qué influencia tiene esa manera en la que el niño gateó, hizo sus primeros gateos, con justamente este proceso de electroescritura? Claro, existen diferentes tipos de gateo. El más usual es ese que vemos en cuatro puntos, en el que un bebé alterna mano izquierda, con pie derecho, con pierna derecha y viceversa. Existe otro gateo que se conoce como gateo atípico o gateo de oso, en el que el bebé tres segmentos están posicionados en cuatro puntos y el otro se arrastra, que es lo que se suele ver. De cualquier manera, el bebé está gateando, está definiendo los mismos conceptos. Para escribir, adicionalmente, necesitas que las estructuras del hombro y del codo estén firmes, se fortalezcan, y eso se logra a través de la descarga de peso. Cuando un bebé gatea, descarga peso en esas articulaciones. Entonces, sea que gatee de manera típica o que gatee de manera atípica, cuando él va a escribir, igualmente la estructura está fuerte, está firme para sostener el lápiz. No pasa así cuando un bebé, por ejemplo, no gatea. Es el típico bebé que se apoya en la mesa con fuerza, entonces fija el hombro y el codo, lo que no puede hacer, como la estructura no estaba fuerte, no lo hace por sí mismo, sino que se apoya, busca ayuda. O el niño que va a recortar, entonces ves que se para el brazo, aquí haces aproximación, estoy apoyando, y entonces ahí es que puedo recortar. Entonces, tengo que compensar, porque como la estructura no está fuerte, entonces tengo que buscar la manera de poder fijar. Si esa estructura no está fuerte, cuando él va a escribir, la mano se va a ir por completo. Mientras que si el hombro y el codo y la muñeca están firmes, entonces simplemente voy a disociar, a liberar la mano para escribir. ¿Cómo nos damos cuenta de estas señales? ¿A qué edades? Más o menos ustedes que están en colegios, que se han dedicado a esto, ¿cómo podemos darnos cuenta de esas primeras señales y de eso? Por ejemplo, ese niño que recorta de una manera distinta a todos los demás, de ese niño que se apoya o que necesita ese apoyo para poder escribir, como nos comentaba la licenciada. En la etapa de inicial, a partir de los 4 a 5 años, es donde vemos este proceso, si no ha madurado del todo, la mala posición del niño. Ahí es cuando debemos atacarlo y desarrollar con ayuda estas habilidades para la motricidad fina. Y siempre trabajando en lo que es la motricidad fina para poder ayudar a desarrollar. Primero se dan cuenta los maestros en el colegio y llaman a los papás, a lo mejor colocando la queja o llamando la atención sobre EPA, el niño está haciendo tal y tal cosa. ¿Qué es lo que van hacia especialistas como ustedes? ¿Cuál es esa recomendación? ¿Cuál es el tipo de tratamiento o terapias que a lo mejor ayudan al niño a mejorar ese proceso de escritura en este caso? Es importante recalcar esto, de que a veces cuando nos lo refieren a nosotros a terapia, a psicopedagogía específicamente, vemos que esos niños tienen ese proceso de maduración, no se ha desarrollado del todo. Vemos que él todavía tiene 6, 7 años y todavía no ha podido escribir la letra A, o no sabe marcar el espacio. Y por lo general nos lo refieren por alguna dificultad del aprendizaje. Ahí es cuando nosotros referimos al terapista ocupacional, porque puede ser un proceso de maduración del músculo. Y ahí es donde se trabaja en conjunto con el terapeuta ocupacional. Nos pregunta, por ejemplo, Zayda Rojas, dice, mi hija menor no gateó, caminó a los 10 meses y medio, la segunda sí gateó y caminó al año. La menor tiene problemas de motricidad. Sí, tienes que ver que el desarrollo motor es un conjunto de habilidades, no es simplemente que gatee. O sea, que no necesariamente, y disculpe que la interrumpa, no necesariamente tiene que gatear y después caminar. ¿Hay niños que pueden pasar de no gatear y caminar de una vez? Sí, sí, sí. Suele pasar, pero la idea es que siempre estimules todo el proceso de desarrollo motor. O sea, aun cuando un niño no gateó y empezó a caminar, lo ideal es que en algún momento logres estimular todo el desarrollo motor. Y básicamente se trata de que la mamá le proporcione actividades, oportunidades, experiencias para fortalecer ese desarrollo motor y para que el niño entonces pueda desarrollar todos los conceptos que habíamos nombrado. Nos pregunta también Plastirrode, dice, ¿qué pasa con esos niños que solo señalan y no hablan? Claro, habría que ver qué edad está pasando eso, ¿no? Porque si es muy pequeño, su lenguaje es muy corto. Hay un promedio en que los niños pueden desarrollar el lenguaje. ¿Cómo cuál? Entre los 4 a 5 años todavía pueden desarrollar el lenguaje fluido. Sin embargo, está en la edad donde ellos pueden desarrollar esas ciertas palabras de inicio, de mamá, agua. ¿Y cómo influye esto en el proceso de lectura, por ejemplo? Bueno, obviamente que ya al no tener ningún tipo de lenguaje fluido, ahí hay un proceso donde se tiene que enlazar para las terapias de psicopedagogía con el niño. Nos pregunta, por ejemplo, esta persona Plastitiroide, dice, y si el bebé no gatea y camina de una, que era justamente lo que le preguntaba hace unos segundos, ¿cómo influye el tema de que no gatea y camina de una vez con ese proceso, ese desarrollo de la lectoescritura? Claro, probablemente las alteraciones no las vas a ver en ese primer año, sino ya cuando el bebé esté en el colegio, cuando empieza la escolaridad y necesita escribir. Entonces, en ese momento, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Porque no gatea los 10 meses, ¿qué hacemos ahora los 4 años? Bueno, igualmente el terapeuta estimula el desarrollo en motorza. No importa que tengas 4 años, vamos entonces a hacer actividades en 4 puntos para generar descargas de peso. ¿Pero lo ponen a gatear otra vez, no? Sí, podemos gatear, por supuesto. O realizar, vamos a hacer una actividad en mesa, una memoria. Bueno, vamos a hacer la memoria jugando en 4 puntos, porque igualito estás descargando peso en las articulaciones. Vamos a hacer competencias de desplazamiento en 4 puntos. Entonces, en terapia, 2 o 3 niños van a alcanzar un objeto a ver quién llega más rápido. Todas esas habilidades que estabas haciendo, que las ibas a consolidar cuando eras bebé, las vas a tener la oportunidad de desarrollar a los 4 años. O realizar actividades en contra de gravedad. Entonces, vamos a hacer un rompecabezas con las manitos arriba y aquí vamos a trabajar. Igualito estamos fortaleciendo las estructuras. Nos preguntó, por ejemplo, Elvira Atencio, dice, mi bebé tiene 5 meses. Él gatea, pero ya se para en la cuna. ¿Cómo llevamos esto a ese proceso de escritura, por ejemplo? Sí, está muy pequeño, tiene 5 meses. Claro. Tenemos que esperar que llegue a los 4 años y que agarre el lápiz. Pero lo ideal sería que le permita gatear la mayor cantidad de tiempo posible. Si aún ya se está colocando de pie, que juegue con ella en el piso, de tal manera que pueda gatear mucho más tiempo, que se estimule la mayor cantidad de tiempo posible. Hablábamos de ese proceso o esa influencia de ese gateo y ese desarrollo que tienen con esas habilidades de distancia, de rapidez, de tomar un objeto, con justamente la escritura. Además de el tomar la cucharilla o el tenedor para comer y esa habilidad que después desarrollan con un lápiz para escribir. Pero cuando hablamos de lectura, ¿cuáles son esas señales que nos dan en ese proceso de desarrollo motor para llevarlo después a ese proceso de lectura, por ejemplo? Claro. Cuando un bebé va a leer necesita reconocer las letras. Para él reconocer las letras necesita saber cómo son esas letras. O sea, no primero lee, primero escribe. Primero haces la A y después empieza M con la E, el método tradicional. Entonces, cuando un bebé va a hacer la letra A, por ponerte este ejemplo, la letra A es un palito arriba, abajo, en el centro. Si ese niño sabe que arriba es la cabeza, abajo los pies, y en el centro la barriguita, por ejemplo, entonces yo le voy a decir arriba, abajo, al centro. Entonces, arriba, abajo, al centro la barriguita. Ya él sabe que es arriba porque él sabe que su cabeza queda arriba, sabe que es abajo porque abajo están sus pies y sabe que la barriguita está en el centro. Fácilmente puede hacer la letra A. Ya la reconoce, ya la puede pronunciar y la puede escribir. Entonces, la escribe, la lee y la pronuncia. Es lo que se dice manejar las nociones espaciales y las nociones dentro de su ámbito. Pues, como dice la licenciada, es manejar lo que es arriba, abajo, adentro, afuera, su lateralidad. Y eso lo podemos ir enseñando a los niños en casa, nosotros mismos, a lo mejor diciéndoles dónde dejar las manos arriba, las manos abajo, la cabeza, los pies. Vamos a hablar, vamos a seguir conversando sobre este tema y además seguir leyendo sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, en la próxima parte. Además, vamos a conocer las recomendaciones de nuestras especialistas invitadas el día de hoy. Recuerden visitar la página web www.globovision.com Si usted se perdió alguno de nuestros programas Soluciones, no hay excusa. Búsquenlos allí, se meten. ¿Sabías que al gatear, el niño apoya su peso en las palmas de las manos y soporta esa tensión en las articulaciones de las muñecas, los hombros, la columna vertebral, los fémures y de las caderas? Continuamos acá en Soluciones conversando con Lisbeth García, licenciada en Educación Especial y Kelly Sierra, licenciada en Terapia Ocupacional. ¿Qué pasa si el niño comenzó a gatear en el proceso normal, caminar en el proceso normal, en los meses que se acostumbran a que sean o que es lo regular, pero tienen esa dificultad a lo mejor para escribir o para leer? ¿Qué pasa allí? Si fue que tuvo, si realmente tuvo esa destreza a tiempo y normal en el gateo y en caminar. Claro, es un proceso, si tiene con alguna dificultad, simplemente evaluarlo como psicopedagogo, llevarlo a ver cuál es el problema que le genera al niño en el momento de las actividades. Uno como psicopedagogo evalúa en todas las áreas, ya sea el área psicomotora, el área cognitiva, el área, hasta el área de socialización, también uno explora ahí. Y ahí uno toma cuáles son las debilidades de él, puede ser atención, concentración, o sea, pueden ser diversas dificultades que pueda tener el niño, que no necesariamente haya sido el gateo, o sea, pudo haber generado su proceso normal. Y ahí es donde uno lo estimula de otra forma. Nos pregunta, por ejemplo, Aida, dice, Buen día, mi hijo tardó mucho para moverse, gatear y caminar. Tiene tres años y tiene poco repertorio de palabras. Sí, habría que diagnosticar, ¿no? Si estamos hablando de repente de un retraso un poco más global, que ya estamos hablando del área motora, del lenguaje, hay varias áreas, ¿no? Entonces, cuando ves diferentes áreas que están comprometidas, lo ideal sería que un neuropediatra haga la evaluación, realice una serie de pruebas y precisa ver qué es exactamente del que estamos hablando y hace la referencia a los especialistas. Hablábamos en el bloque anterior sobre ese tema, el desarrollo para la escritura y la importancia que tiene justamente el gateo y esa sincronización y además ser tan dependientes de agarrar un tenedor, un cuchillo para comer, una cucharilla para poder comer. Pero en el tema de la lectura, hablaban de ese ejemplo de la A y el reconocimiento del cuerpo o de las distancias arriba-abajo. Pero, ¿de qué otra forma en casa las mamás pueden estimular este desarrollo en los niños para que luego tengan un buen desenvolvimiento en el colegio con el tema de la lectura y también de la escritura? Lisbeth. Bueno, las recomendaciones que se le pueden dar a esos padres es ubicarlos a ellos en su propio espacio y trabajarles de manera, ¿cómo te diría? Dinámica. Exacto, una manera dinámica, que sea fluida con el niño, que no le genere intimidación a ellos y que puedan trabajar de una manera fluida, enseñándoles diferentes tipos de letras. La escritura, cuando nosotros iniciamos a la escritura, iniciamos desde cualquier tipo de palabra, pues. Ya tú al hacer el manejo del óculo manual, ya tú generas esa habilidad. ¿Qué es la hipotonicidad? Todo lo que es hipo es por debajo y tonicidad viene de tono muscular, es el grado de contracción mínima que deben tener los músculos. Cuando está por debajo, hay debilidad de toda la estructura. Entonces, puede pasar que un niño, producto de causas intrauterinas, no necesariamente porque no haya gateado, o porque hubo alguna alteración en el retraso, en el desarrollo motor, presenta un tono disminuido. Entonces, cuando esto pasa, que el niño tiene esto, ya estamos hablando de que hay una característica diferente y el abordaje es diferente. Porque una cosa es que yo estimule el gateo para generar escritura más adelante, y otra es que ya este niño tiene una condición de base. Entonces, aquí vamos a hacer estimulación temprana para aumentar el tono muscular a que llegue a un normotono y el niño puede escribir. Porque si todo está muy aguadito, que es la expresión que la mamá usa, no va a poder agarrar el lápiz. ¿Y cómo puede diagnosticarse la hipotonicidad o qué recomendaciones se les da a esas madres? ¿Cuándo se tiene esa sospecha o se tiene ese diagnóstico de hipotonicidad? Cuando un bebé está hipotónico, dos cosas. O lo ve la mami porque el bebé no hace nada, sino que está en cama acostadito siempre. O lo ve el pediatra cuando lo evalúa. Recuerda que los bebés cuando están pequeñitos van todos los meses a su seguimiento pediátrico. Entonces, el pediatra evalúa igual todo el desarrollo y ve que ese bebé no realiza lo que se espera para el tiempo. Entonces, el pediatra, si el pediatra lo ve, hace la referencia al terapeuta. O si la mamá ve que el bebé siempre está acostadito, que ella lo levanta y diera la impresión de que se desvanece. Desvanece, exacto. Entonces, ahí estamos hablando del niño hipotónico. Justamente pregunto por el tema de la hipotonicidad porque Mayra Bocanegra nos dice, si un bebé no gatea, sino que se arrastra, ¿es signo de hipotonicidad? No necesariamente. No es una máxima sine qua non. Pero habría que explorar a ver qué edad tiene y por qué no está gateando. Nos quería comentar algo sobre este tema de la hipotonicidad. Ese tema es más con los especialistas y a nivel neurológico con el pediatra. Nos pregunta Margarita, ¿cuál es el tiempo ideal que debe durar el gateo? Ok, normalmente los bebés a los 12 meses, 14 meses ya empiezan a caminar. Ese es más o menos el promedio. Algunos lo hacen un poquito más tarde, otros un poquito más temprano. No hay bebé de librito. Entonces, cada bebé en la medida en que va explorando decide cuándo se coloca de pie. Lo que llama la atención es que lo haga muy temprano. Entonces, ahí lo que quieres es extender un poco más el tiempo para que lo pueda practicar. Pero sigue siendo normal que un bebé gatee hasta los 12, 14, 16 meses. Eso es normal. Nos pregunta Bélgica Ayala. Dice, mi hija no gateó y al llegar a edad escolar tuvo problemas para escribir. No tenía ninguna destreza. ¿Qué pasó allí? Ahí lo que estábamos hablando es que hay un proceso de inmaduración a nivel muscular. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Es trabajarle la motricidad fina, ya sea con juegos de encaje, actividades donde sea de hacer pelotitas, donde se le pueda desarrollar lo que es la motricidad fina. Ahora bien, si ese proceso de gateo fue muy corto. Digamos, empezaron a gatear, pero a tan solo unas semanas comenzó a caminar. O sea, no estuvo mucho tiempo gateando. ¿Eso también tiene alguna influencia en el tema del desarrollo de la escritura, por ejemplo? Sí. Una habilidad se consolida cuando un conjunto de conexiones neuronales se definen para esa habilidad. Si yo no hago una actividad repetitiva por mucho tiempo, esas conexiones no se establecen. Hay una cosa que se conoce como gimnasia cerebral. Entonces, uno enseña a las personas a hacer su actividad habitual de una manera diferente para generar nuevas conexiones neuronales. Lo mismo pasa con los nenes. Uno busca que ese niño, ese bebé establezca, realice la habilidad del gateo por un tiempo prolongado para que se puedan establecer las conexiones neuronales suficientes para que se fije la habilidad y quede grabado dentro del niño todos los conceptos que se generan con ese gateo. Es un proceso que va de la mano. Siempre va a ir de la mano. Es un proceso que lleva uno tras el otro. Mientras yo maduro, voy creciendo ciertas habilidades. Nos pregunta también Aida, dice, mi hijo tiene la cabeza de forma turricefálica. ¿Esto influye en el desarrollo psicomotor? Habría que ver a qué obedece la condición de la cabeza. Si no lo podemos besar, necesitabría leer qué pasó en el momento del parto. ¿Cuál es el tiempo ideal que debe durar el gateo? Yo creo que lo habíamos preguntado ya, pero vamos a reiterar la respuesta. Sí, un bebé puede gatear hasta los 14, 16 meses. Eso es totalmente válido. Y a esa edad es que él comienza a colocarse de pie y luego a caminar. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones. Recuerden que si usted es usuario de Telegram, puede buscar Globovisión-oficial. Y si se nos consigue, a través de esta cuenta, usted va a lograr estar informado minuto a minuto. Así que búsquenos en Telegram como Globovisión-oficial. Los dejamos con la buena nota. Ya volvemos. ¿Sabías que al masajear la palma de la mano del niño, ésta envía información al cerebro de dónde está y de las diversas sensaciones y texturas que percibe el menor? Ya en la última parte de nuestro programa el día de hoy, es importante también el tema del uso de la andadera. Muchas veces cuando el niño aún apenas está comenzando a caminar, pues muchos papás terminan por la facilidad de tenerlo como un poco más controlado, meterlo en la andadera. ¿Cómo o qué influencia tiene esto en el desarrollo después de ese proceso de la lectoescritura? Claro, hay estudios que demuestran que no es recomendable el uso de la andadera. Primero, por norma de seguridad, los riesgos más fatales ocurren en niños con andadera, que se caen por las escaleras, se golpean la cabeza y todo lo demás. Y es importante que el niño pueda explorar en el piso. Entonces, si lo metemos en la andadera, le estamos quitando esa oportunidad. Entonces, cuando un bebé está en la andadera, no puede desarrollar todos esos conceptos que estábamos hablando de cercanía, proximidad, distancia, coordinación ojo-mano, velocidad, sino que va a la velocidad que va en la andadera y lo limita por completo. Nos pregunta Jennifer, ¿desde qué mes se puede estimular al gateo? Desde el sexto mes, es un buen momento. Una vez que el bebé ya se esté sentando, es un buen momento. Nos pregunta también por acá en nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, Solanya Paredes, ¿qué significa si escriben en imagen de espejo? Es visualizar y plasmar lo que estás viendo. Ok. ¿Y esto qué significa? Que es lo que nos pregunta, ¿qué significa si escriben en imagen de espejo? Es una... Es plasmar las... Pero lo hacen exactamente igual de lo que están viendo. De lo que están viendo, exactamente. Es el espejo de lo que vas a escribir o vas a plasmar dentro de la hoja. Pero eso está bien. Sí, sí, es un desarrollo que podría ser que está dentro de lo que es. Nos pregunta María Angélica Mendoza, mi hijo tiene cinco años, ya lee oraciones, desde los dos años, se sabe el alfabeto, no quiere nada con la escritura. Claro, todavía está muy pequeño. Tiene cinco años. Ah, escuché que tenía dos, disculpa. Tiene cinco años, ya lee oraciones, desde los dos años, se sabe el alfabeto, pero no quiere nada con la escritura. Bueno, conversábamos en el segmento, en el corte, que a veces los bebés no hacen algunas cosas porque no le interesan, no porque no puedan. Entonces, igualmente van al psicopedagogo para que él los ayude, pero cuando se trata del interés de que un niño no quiere hacer algo, pero puede leer, que es más superior todavía, no debería haber mayor preocupación. El problema es cómo haces que la maestra entienda que ese bebé, ese niño, está dentro de lo normal, pero que no escribe, no porque no pueda, sino porque no le interesa. Por acá nos pregunta Ramsés Leras. Dice, mi sobrino de 10 años no gateó, tiene dificultad para escribir, está en cuarto grado, ¿qué terapia le puede ayudar? Terapia ocupacional y psicopedagogía. ¿Cómo deben ser esas terapias? ¿Qué hacen? Primero se inicia, cuando se va al niño, se le inicia con una evaluación previa para ver cuál es el problema real del niño. Y luego de que lo que te arroja esa evaluación es que se dividen las terapias a terapia ocupacional, psicopedagogía, también puede entrar el proceso de psicología, a ver si hay un proceso de, por la edad, puede tener un proceso de neurodesarrollo ahí enfocado, que también se puede acarrear dentro de la evaluación que uno le hace a él. Nos pregunta María Angélica Mendoza. Mi hijo tiene 5 años, ya lee oraciones, pero le cuesta escribir y colorear. ¿Qué debo hacer? Ok, entonces en ese caso habría que ver si se debe más a un tema de inmadurez de la estructura o de la dificultad propiamente dicha. Entonces si es un tema de inmadurez, hacemos actividades como las que te comentaba en pisos, en cuatro puntos, para que puedas fortalecer... Comienzan a volver a gatear a través de los 5 años. O a realizar actividades lúdicas en esa posición. Como que... Recuerda que el bebé o el niño, su ocupación es el juego. Entonces él no va a terapia a ejercitarse en el sentido convencional de la palabra, sino que puedes realizar actividades de arrastres, de encaje, de rasgado, pero todo esto lo vamos a hacer en el piso o en posición de cuatro puntos. Nos comenta Bélgica Ayala, dice, mi hija caminó a los 29 meses, ya tiene 16 años y todavía tiene dificultades motoras. Es excelente estudiante. Sí, eso suele pasar, que cuando un niño arrastra algún desarrollo motor muy prolongado, lo ves más adelante hasta en el tema de bailar. Una persona, por ejemplo, que no haya bailado, que no haya gateado, entonces cuando ves que no puede bailar, que no puede disociar, que no tiene coordinación, es muy probable que venga de allí. Pero entonces, ¿qué hago? Compenso con otra habilidad que tengo. Entonces, en el caso de esta niña, es un excelente estudiante, y con eso hago la compensación de la habilidad motora que no tiene. Recomendaciones para esas mamás que tienen bebés entre los cinco o seis meses y que ya deberían estar empezando a gatear, ¿qué deben hacer para ir ayudándolos a ese desarrollo motor y esa coordinación? Para que luego, pues, ya vimos que esto tiene muchísima influencia con el tema de la escritura y la lectura. ¿Qué deben hacer esas mamás que tienen estos bebés tan chiquititos en casa ahorita? Para empezar a incentivarlos. Bueno, básicamente colocarlos en el piso, eso es lo primordial. Y que con ese bebé en el piso, ella juegue con el bebé en el piso. Eso es básico. Estimularlo. La estimulación previa siempre, jugar con ellos, comer frutitas, trazar la pinza fina, con juegos de encaje. Es importante la estimulación en cuanto a la pinza, para que vayan desarrollando esos músculos y esas habilidades motrices. Muchísimas gracias, Elizabeth García, licenciada en Educación Especial. Kelly Sierra, licenciada en Terapia Ocupacional, por habernos acompañado el día de hoy. Ya entendimos la importancia que tiene ese gateo y esos primeros pasos de los bebés para que luego, cuando ya estén en el colegio, pues tengan ese buen desarrollo de la lectura y de la escritura. Recuerden que, pues, si usted no vio alguno de nuestros programas, visite la página web www.globovision.com y si usted es usuario de Telegram, búsquenos como Globovisión-oficial para que usted esté informado minuto a minuto. Que tengan un feliz fin de semana. Los dejamos en La Buena Compañía de Mujeres en Todo. Chao, chao. La cita el próximo lunes a las 8 y 30. No se lo pueden perder.